Sonrían, todo va a estar bien, los vamos a invitar, a Claudia la vamos a invitar, a Adán también. No, a Adán a lo mejor le digo, oye, regrésate a gobernación, te extrañamos. En fin, va a estar padre, va a estar bien. Pero a mí me queda claro que ya la decisión principal, que es que el pueblo decida quién nos va a representar, eso ya se tomó, esa decisión ya se tomó. Y entonces, pues yo estoy muy contento por eso. Yo había propuesto separación del cargo para que tengamos igualdad. En la competencia, que digamos que proponemos, cada quien, que haya una encuesta en donde una pregunta sea la que defina, porque con tanta pregunta, te haces bolas, ¿no? Entonces una sola pregunta, tú qué quieres y ya, la gente que diga. Que no se metan gobernadores, alcaldes, directores de organismos, miembros del gabinete, nadie se mete. Esto es un asunto de la gente. Ya no se vale, los gobernadores que son coordinadores de campaña, pues ya el lunes ya no pueden, se tienen que regresar a gobernar. A partir del lunes. Y tampoco debe haber derroche. O sea, que seamos congruentes, ese es el acuerdo. Que seamos congruentes con lo que Morena defiende. Gracias. Gracias.